Pues mira, siempre me ha gustado la naturaleza, los animales y decidimos venirnos de Bilbao aquí hacia Alba porque es el pueblo de mi pareja y vimos la oportunidad de poder montar una granja de gallinas en libertad porque no había en Palencia ninguna. Siempre que tienes un proyecto que te guste es mucho más fácil de llevar. He estudiado también muchos cursos para introducirme en este sector y estoy muy contenta. La verdad es que no lo cambiaría por nada. Una granja en sistema alternativo no tiene nada que ver con una granja industrial. Aquí por ejemplo no podríamos tener una producción de huevos como se tiene en la granja de gallinas en jaula. Para mí es que, suena un poco fuerte decirlo, para mí una granja de gallinas en jaula, me voy a echar a la piscina, es como una fábrica. Mi granja no es una fábrica, es un sitio donde los animales están libres y bien alimentados para que creen los huevos que ellos producen, ni más ni menos. O sea, en invierno ponen menos, en verano cuando hace mucho calor ponen menos y nosotros los dejamos vivir como ellos quieran. Todas las mañanas les abrimos las trampillas para que ya salgan y disfruten en el parque dándose baños de arena, buscando bichos, les echamos verduras de temporada que tenemos en nuestro huerto y de otros vendedores de pequeños comercios, que eso hace que se diferencie también la yema de huevo. Y luego pasan todo el día en lo que es el parque hasta la hora del anochecer. Al anochecer venimos y si, por ejemplo, en verano, que están hasta las diez y media de la noche, ahora en invierno están solo hasta las seis. Las cerramos y ya esperamos a que ellas se acuesten y luego hacemos otra cosa particular. Las que nos acuestan donde se tienen que acostar, las acostamos a mano. Eso pocas granjas lo hacen. Tenemos un concepto que es tener un bienestar animal superior al que marca la normativa. Es decir, nosotros tenemos mucha más superficie habitable para las gallinas de la que marca la normativa y las naves, lo mismo, la densidad de animales es mucho menor que la que podrían caber en ellas. Lo que queríamos era tener una economía circular, kilómetro cero, reducir la huella de carbono y qué mejor manera de poder llevárselo a la gente una vez que bajamos a Palencia a repartir al comercio local, llevarlo también al particular a casa o al trabajo. Tenemos también empresas oficinas a las que llevamos 20 docenas de huevos a la semana, por ejemplo, y ya las dejamos y ellos se las llevan a casa. Lo mejor, un producto recién puesto, fresco y directamente a la cocina. ¡Gracias!